Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo hacer este peinado muy, muy sencillo. Se llama Passion Twist y hice Passion Twist con trenzas crochet. Es muy, muy fácil. Ya tengo tutoriales enseñándoles cómo hacer trenzas crochet. Voy a poner mis videos, los enlances en el cuadro de descripción si ustedes quieren checar los otros videos. Y sí, las extensiones que usé hoy son de AliExpress. Voy a poner toda la información en el cuadro de descripción. Compré seis paquetes y usé seis paquetes. Y yo tenía como una cabeza grande, entonces... Pero estas trenzas no pesan nada. Como ustedes pueden ver... Y sí, vamos a empezar. La de mi cabello antes de hacer las trenzas. Normalmente hago colitas con liguitas en frente y a los rodeadores. Y para el centro y atrás hago trenzas pegadas. Las trenzas pegadas no tienen que ser perfectas porque van a ser cubiertas de extensiones. Y hago las colitas para tener trenzas sueltas en frente a los rodeadores para tener más opciones cuando quiero estilizar el peinado más tarde. La primera cosa que vas a hacer es pasar tu aguja bajo la liguita y luego vas a poner tu extensión dentro de la aguja y vas a tirar. La trenza ya tiene como un lazo, entonces se hace bien fácil. Luego vas a abrir el lazo y vas a pasar tu trenza por el lazo. Y ahora vas a tirar. Ya lo tenemos tirado y bien asegurado. Y ahora lo que queremos hacer es esconder nuestro pelo dentro de la extensión. Entonces vamos a tomar nuestro pelo y vamos a abrir la extensión y pasar nuestro pelo dentro de la extensión así. Y vamos a repetir este proceso hasta que todo nuestro pelo esté escondido dentro de la trenza. Y bueno, si tienes el pelo más largo vas a atarrar un poco en este paso. Pero sí, aquí estamos. Y ya, como ustedes pueden ver, mi pelo está escondido dentro de la trenza y lo voy a hacer otra vez para mostrarles. Otra vez tengo mi extensión aquí y mi dedo está dentro del lazo. Voy a tomar mi aguja, pasar la aguja bajo la liguita, poner la extensión dentro de la aguja y tirar. Y ya que tengo mi pelo al otro lado, mi extensión al otro lado, voy a abrir el lazo y pasar la trenza dentro del lazo. Ahora voy a tirar y vamos a repetir el paso. Pasar nuestro pelo dentro de la trenza hasta que todo el pelo está escondido. Pasar nuestro pelo dentro de la trenza hasta que todo el pelo está escondido. Pasar nuestro pelo dentro de la trenza. Y ya, como ustedes pueden ver, ya hice todos los crochets individuales. Y sí. Esta parte es muy, muy fácil. Tarda lo menos tiempo y lo que vamos a hacer es pasar la extensión bajo la trenza pegada. Y aquí tengo mi extensión, ya tengo mi dedo dentro del lazo y tengo mi aguja de crochet aquí. Vamos a pasar la aguja bajo la trenza. Vamos a poner la extensión dentro de la aguja, cerrar, tirar, quitar la aguja, pasar el pelo, la extensión dentro del lazo y tirar. Y lo que tenemos que hacer es tirar otra vez para asegurar que está bien adentro. Y así como ustedes pueden ver, está. Y lo voy a pasar la aguja bajo la trenza pegada, poner la extensión dentro del lazo de la aguja. Voy a cerrar la aguja, cerrar la aguja, tirar, y aquí tengo la trenza del otro lado. Voy a abrir el lazo, pasar la trenza dentro del lazo y tirar. Y aquí estoy con todas las extensiones instaladas. Así se ve. Me voy a acercar un poco. Puse un poco de maquillaje. Estas trenzas son muy, muy largas. Pero sí, me gusta, me gusta mucho. Como ustedes pueden ver, puse un poco de gel. Pero puedes hacer casi todo con eso. Para las trenzas sueltas, tome como hora, hora y media. Y para las trenzas pegadas, como 30 minutos. Es muy, muy rápido, como ustedes pueden ver. Y yo pienso que voy a tener este final por un mes, mes y medio. Muchas gracias por ver este video. Por favor, suscríbanse si ya están suscribidos. Por favor, tocan el botón de notificaciones para no faltar de mis videos. Nos vemos la próxima vez. Chao. Chau. Chau.